Mi nombre es Odette Givi, soy directora del Instituto de Cultura Árabe de Colombia, magíster en estudios del Próximo y Medio Oriente y miembro de la Diastra Palestina en Colombia. Hoy les quiero contar un poco acerca de la influencia y la presencia de ese gran universo de la gastronomía árabe en nuestro Caribe colombiano. Es un tema bastante extenso, denso, complejo, que tiene muchísimas aristas y que desde mi punto de vista aún queda muchísimo por estudiar, por reconstruir, por resaltar. Pero antes de iniciar hay que hacer algunas precesiones históricas. Cuando me refiero al universo de la gastronomía árabe estoy refiriéndome exactamente a una zona del mundo árabe. Sabemos que el mundo árabe está ubicado, por decirlo así, en la parte norte del continente africano y en la parte occidental del continente asiático. Son 22 países, muy diversos entre sí, bastante diversos, pero que comparten, por ejemplo, el idioma árabe en común, a pesar de que cada país tiene sus dialectos diferentes y, por supuesto, sus expresiones gastronómicas diferentes. Es importante resaltar que estas experiencias gastronómicas, además de ser orgánicas, están influenciadas e impactadas notoriamente por los pasados coloniales de estos países y también por su sola ubicación. Por ejemplo, Siria es un país que está cerca de Turquía, por lo tanto hay muchísimos préstamos gastronómicos. La parte del norte de África, por ejemplo, Marruecos, recibió una influencia francesa decisiva, no solamente en temas lingüísticos, estructurales, pero también de cocina, al igual que el Líbano, por ejemplo. La parte del Golfo, de la Perínsula Arábia, está mucho más en contacto con el subcontinente indio, por lo tanto abundan platos con arroz, con muchísimas especies. Entonces, cada país realmente, cada país árabe tiene su propio universo gastronómico. Entonces, ¿cuál de todos esos universos y realidades gastronómicas es la que llega efectivamente a Colombia? Pues llega a la gastronomía árabe levantina. Cuando digo árabe levantina, me estoy refiriendo a los países del Levante, es decir, los territorios de Siria, Líbano y Palestina, que fueron los territorios de los cuales provino una masiva migración a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no solamente hacia Colombia, el Caribe colombiano, sino hacia todo el continente americano, tanto norte como centro y suramérica. Entonces, a finales del siglo XIX, 1880 más o menos, empezamos a ver una migración masiva de árabes levantinos, en su mayoría cristianos de diferentes denominaciones, cristianos ortodoxos, maronitas, de rito latino, es decir, católicos, empiezan a llegar a las Américas por una cantidad de factor. Es imposible hablar solamente del yugo otomano como el único factor que propició esta migración tan importante de árabes levantinos hacia las Américas. Realmente fue una convergencia de factores de empuje y factores de atracción que hicieron posible que cientos de miles de personas, realmente no hay unos datos concretos, hayan llegado y se hayan establecido en el continente norteamericano, en países como Brasil, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, por supuesto, y en menor medida, Colombia. Esta migración realmente no se detiene en 1930, como a veces ahí terminan abruptamente, la mayoría de investigaciones caen en Colombia, sino que es una migración que efectivamente tiene su pico entre 1880 y 1930, pero que sigue renovándose y sigue habiendo una migración un poco menos sostenida, pero sin embargo importante de árabes levantinos, de Siria, Líbano y Palestina, mayoritariamente hacia Colombia. Por ejemplo, en los 70, más o menos finales de los 70, 80, debido a la guerra civil del Líbano, y también teniendo en cuenta otros episodios, enfrentamientos en la región, vemos otra migración grande, otro movimiento grande hacia Colombia. Esta vez van a ser en su mayoría nibaneses y también palestinos, y en su mayoría van a ser musulmanes, ¿cierto? Y muchos de ellos se van a establecer en Maicao, en la Guajira, en San Andrés, por ejemplo, pero yo creería que Barranquilla y obviamente toda la parte del Sinú siguen siendo, como a mí me gusta llamarles, estas capitales árabes de Colombia, obviamente también no es Maicao, porque estas ciudades recibieron y han recibido a lo largo del siglo pasado una presencia decisiva de árabes levantinos. No solamente una presencia, porque realmente Colombia y más que nada la región caribe, en especial Barranquilla, se han construido como unas sociedades plurales diversas, así como son todas las sociedades de nuestra América, plurales en temas étnicos, religiosos, lingüísticos, culturales, pero creo que la migración árabe, o como a mí me gusta llamarla, la diáspora árabe en Colombia, fue decisiva en la construcción cultural del Departamento del Atlántico y de otras regiones del Caribe colombiano. Los aportes concretos de inmigrantes árabes en diferentes campos son conocidos, desde el campo de la política, con la familia Turbay, por ejemplo, hasta el campo de la medicina, con la familia Jaquín, al campo de las letras, con Meira del Mar, de la música, con Shakira, del deporte, muchísimos también, inclusive en la actualidad, en la moda, por supuesto, pero a mí me parece que el aporte más importante se hizo y se sigue haciendo a través de la gastronomía. ¿Por qué? Yo les quiero contar que a pesar de que Barranquilla es conocida y reconocida como ese gran hub o ese centro, epicentro de la vida árabe en el país, mucha gente del interior dice ahí, o de Bogotá, dicen quiero ir a Barranquilla a comer comida árabe. Barranquilla se referencia como un sitio en donde se come muy buena comida árabe. Y si se han dado cuenta, no solamente en Barranquilla, pero en otras ciudades de la costa, como por ejemplo Cartagena, encontrar un quidbe es muy fácil y muy común al lado de una arepa de huevo. No se nos olvide esa famosa frase de Gosain, donde él dice que es el hijo legítimo de un quidbe con una arepa de huevo. Esa frase no es nada exagerada y es que es así. Me parece que la presencia de esta fritura tradicional árabe hecha con trigo, con carne picada o molida y con pimienta árabe, que es una mezcla realmente de especias como canela, pimienta de olor, clavito, etcétera, solamente se ve aquí. Por ejemplo, Santiago de Chile es una ciudad que tiene medio millón de palestinos, pero aún así tú vas a Chile y tú no encuentras en puestos de comida callejera un quidbe al lado de la comida callejera tradicional chilena. No encuentras eso, ni tampoco en Brasil o en Argentina. Entonces, encontrar eso aquí en Colombia y que inclusive mucha gente piense que el quidbe es una preparación local o mucha gente ignora el verdadero origen del quidbe, para mí es muy viciente. Para mí me indica que realmente ese ha sido el mayor aporte y ese mayor legado que han dado los árabes, que a pesar de provenir de lugares tan distantes, por supuesto, han sabido entregarle a la sociedad receptora, en este caso a Colombia, uno de sus mayores legados que es la gastronomía. Y es que la gastronomía tiene un papel fundamental en la cultura, en la sociedad, en las tradiciones de los países árabes. Todo gira en torno a la comida, ¿cierto? Siempre se va a buscar que el huésped se sienta bien atendido y esto está muy ligado al concepto del honor. Entonces, para una persona árabe atender ampliamente a su invitado, realmente al final lo que está haciendo es cuidar, preservar, alimentar su honor y su posición social porque está atendiendo bien a esa persona. Entonces, la comida tiene un verdadero significado de unir, de convocar, al igual que por ejemplo el café, que al final es algo que une muchísimo a Colombia con los países árabes. Existe toda una cultura del café muy arraigada, muy importante y de hecho en los países árabes el café se toma cuando hay, por ejemplo, un problema familiar o un problema entre diferentes grupos. Cuando se toma el café después de la discusión, eso quiere decir que ya finalmente se le ha puesto un punto final y se ha resuelto el percante que haya ocurrido entre la familia. Entonces, al final puede que nosotros sintamos y sea un hecho, ¿cierto? Que es una región distante, lejana, a veces tendemos a verla más en lo que es diferente a nosotros de lo que, al revés, de lo que nos une a esta región, ¿cierto? Un poquito por ahí ese discurso orientalista de que nos define a nosotros en Occidente como todo lo que Oriente no es, ¿cierto? Pero a veces se nos olvidan tantos puntos de encuentro y de comunión entre Colombia, Latinoamérica y el mundo árabe. De hecho, la presencia árabe en Colombia inicia efectivamente a finales del siglo XIX, como les mencioné, con esa migración de personas provenientes de Siria, Líbano y Palestina cuando estos territorios se encontraban bajo el imperio turco otomano, pero no podemos olvidar que cuando llegan los españoles a Colombia, bueno, a las Américas realmente, del continente americano, ese mismo año acababan de derrocar al último reino de Granada, ¿cierto? Los árabes habían estado en la península ibérica por ocho siglos y las contribuciones y el aporte no solamente al idioma, no solamente a la lengua castellana, a la arquitectura, a las artes, los oficios, pero también a la gastronomía y eso es algo que falta por investigar en Colombia. ¿Qué es lo que vino durante la época de la Polonia? Es efectivamente de origen, entre comillas, moro, ¿cierto? Que es realmente de origen árabe y que no lo es. Entonces, por eso inicié diciendo que esto es un tema que realmente merece y necesita y amerita investigaciones serias, minuciosas, que no solamente rastreen ese maravilloso encuentro tan fructífero entre la gastronomía árabe y la gastronomía local, pero que también empiece a rastrear esos primeros contactos desde el siglo XV-XVI. Y es que no me parece que sea un tema menor. Si nosotros nos fijamos, aquí en Colombia hay una producción muy fértil de libros de cocina árabe. Hay muchísimos libros de cocina árabe publicados en Colombia. Eso de por sí es maravilloso. Por ejemplo, el hecho de tener aquí en Barranquilla, por ejemplo, pan árabe siendo vendido en los semáforos es algo sorprendente. Yo he estado, he tenido la fortuna de estar, de vivir, trabajar, estudiar en varios países árabes y yo nunca he visto que en un semáforo vendan pan árabe, ¿cierto? Que el pan árabe se haya vuelto un aspecto fundamental de la dieta del barranquillero, del posteño, que inclusive tú vas a un supermercado de cadena e encuentras varias marcas de pan árabe. De hecho, Barranquilla se reconoce por esa increíble producción de pan árabe que de hecho despacha a otros lugares del país, al interior, al valle, etcétera, como también de dulces. Los dulces árabes tienen su propia historia en Barranquilla. Por ejemplo, en 1968, mi bisabuela, que nace en Belén, Palestina, y llega a Colombia con mi abuela en la década de los 50, abre lo que sería la primera dulcería árabe de Colombia. Y hasta el día de hoy está la pastelería, Doña Linda, y al final, obviamente yo no les voy a decir que la comida árabe de Colombia es la misma comida de los países árabes. Sería como pretender encontrar la comida china que uno come aquí o la comida mexicana que uno come aquí, igual que en México o en China. Eso no es así. Obviamente tienen muchas diferencias y también es importante tener en cuenta que así como algunos platos llegan a Colombia, otros platos no llegan. Entonces, por ejemplo, a veces van personas a los países árabes y piensan que conocen toda la comida árabe, pero se topan con que en Marruecos no es la misma comida de acá árabe, ¿cierto? Aquí no llegó el cuscus porque no llegaron marroquíes, ¿cierto? O inclusive muchos de los platos que se comen aquí en Colombia han sido completamente adaptados y modificados para gustarle al paladar colombiano. Teniendo también en cuenta la disponibilidad de los ingredientes. Por ejemplo, en los países árabes es muy común utilizar carne de cordero para preparaciones como el quibbe, el famoso quibbe. Aquí, por supuesto, se usa carne de vaca, ¿cierto? Entonces, estas leves alteraciones también han hecho que aquí se desarrolle todo un universo paralelo que a mí me gustaría llamarlo cocina colombo-árabe porque al final está adaptada, está adecuada a la disponibilidad de ingredientes, al gusto local y también a las recetas de familia que sobrevivieron al viaje transatlántico. Hay demasiados platos, por ejemplo, en el caso de Palestina, los platos típicos de Palestina, el marmaón, por ejemplo, ese sí llegó a Colombia con otro nombre porque en Palestina se llama maftul. Pero por ejemplo, el maflube, el mantas, el emlujille son platos que nunca llegaron, ¿cierto? Entonces, realmente es fascinante, sería fascinante terminar de entender por qué unos platos sí lograron llegar y quedarse y otros realmente nunca, nunca lo hicieron o porque algunos se modificaron tanto. Por ejemplo, el marmaón, volvemos al ejemplo del marmaón o el maftul, son esas bolitas de trigo recubiertas con harina que aquí en Colombia se comen con una salsa de pollo y tomate. En Palestina esa preparación no existe. En Palestina se come con pollo al horno, el marmaón es como si fuese el arroz y el pollo se acompaña de un caldo, se pone el marmaón con unos garbanzos y así es como se come. Entonces, por eso les digo que realmente es sorprendente ver todas estas fusiones que se dieron orgánicamente en Colombia. Obviamente también hay quienes dicen que el suero costeño realmente viene o está derivado del labne, que es una preparación árabe levantina casi idéntica al suero, pero como les digo eso está todavía por estudiarse realmente y sobre todo yo lo que pienso es que la comida árabe aquí en Colombia, fíjense cómo sirvió un propósito doble. Por un lado, muchas mujeres árabes en la década de los 70, 80, empiezan a vender comida árabe, empiezan a abrirse los primeros restaurantes que muchos perduran hasta hoy como una forma de integrarse con la sociedad receptora, una forma de compartir un espacio en común, de compartir un lenguaje en común que es la comida y que de hecho tuvo un éxito enorme y una gran acogida, pero por otro lado, la comida árabe también sirvió como un factor o un elemento de recordación hacia esa patria de origen. Entonces, simultáneamente, la comida árabe aquí en la costa jugó ese papel dual. Por un lado, era una forma, un vehículo, un mecanismo para integrarse con la sociedad receptora, pero al mismo tiempo era lo que recordaba a las personas que habían emigrado de los sabores, olores, costumbres de sus países de origen. Entonces, realmente por eso inicié diciendo que es fascinante estudiar y analizar este gran universo de la gastronomía árabe en el Caribe colombiano. Y creo que en espacios como este es que podemos empezar a tener unas reflexiones muy importantes y la invitación es que cuando puedan tengan la oportunidad, háganse su propio tour de comida árabe aquí en Barranquilla, en Cartagena, en Montería, por supuesto en Maicao y me cuentan qué tal. Gracias y un saludo muy especial.